Córdoba también es tierra de encuestas, gracias por venir Gasto Toro, encuestador. Pero bueno, antes de hablar sobre la provincia de Córdoba y lo que comentábamos recién con Daniel Miguel, ¿cómo le pifiaron con respecto a las encuestas en Estados Unidos? ¿Daban paridad, empate técnico? Bueno, arrasó Donald Trump, 10 millones de electores. Es la gran pelea de las encuestas en redes con los presenciales, sumado que en el mundo en los últimos 8 años se sumaron los ejércitos de trolls, que lo tienen, es decir, lo que implementó Milley, digamos, no lo inventó, en realidad viene de hace 10, 12 años en Estados Unidos, y eso incide en las votaciones, en las encuestas, los trolls, los bugs, y lo que se dan son datos totalmente fuera de la realidad, cosa que no es así con una presencial. Lo que pasa es que una encuesta presencial nacional son muy altos los costos, y los operativos llevan semanas, entonces en una elección donde, el porcentual de indecisos, como en el caso, porque lo que pasó con Trump, es lo que se llama en sociología la respuesta avergonzante, o sea, gente que no quiere, es decir, nosotros, por ejemplo, usamos siempre el regular, porque el votante Milley que está enojado no le va a dar la negativa ahora, le está dándole el regular, que después empieza a quebrar hacia negativa, y bueno, eso pasa con los indecisos. Bien, bueno, venís de realizar una encuesta presencial con todo lo que implica en Córdoba, ¿qué pasa en Córdoba? La encuesta fue del 21 al 29, con respecto a la figura de Milley. Una encuesta grande de 1931 casos en las seis ciudades importantes de Córdoba, Córdoba, Río Cuarto, el Norte con Cruz del Eje, Calera, Villa María y Villa Carlos Paz. Nosotros habíamos hecho una grande metropolitana en junio, y ya ahí nos había dado una caída de Milley en 45 puntos. ¿45 puntos? En el área metropolitana y capital, no habíamos logrado hacer la provincial. Después, en julio, hicimos otra metropolitana y había bajado 37. Pero cuando hacemos esta provincial, nos encontramos con algunos que terminan en 37, con una negativa alta de 29 puntos, y el resto regular que alrededor de 32 puntos. Pero eso pensaba, del 75 en el Balotage, ¿10 meses después bajar tanto y tan rápido? Exacto, casi 40 puntos, que normalmente ocurre a la inversa en los presidentes. Normalmente, a nivel global, los primeros meses de una presidencia siempre se suman entre 10 y 15 puntos del cabello electoral. Fernández llegó a medir a 80 de positiva, y así lo puede llevar a todos los presidentes en que sigan a nivel global. El dato que se destaca de este estudio es que ha caído a la mitad la adhesión que tenía, por ejemplo, que nosotros lo habíamos medido el año pasado. Los jóvenes en Córdoba tenían la positiva del 85%, Milley, y hoy está en un 40%. No, capaz el conflicto universitario. Ahora te pregunto, Gastón. También midieron imagen, por un lado, y gestión. ¿Ese descenso es en los dos frentes? Lo que se caracteriza a las personalidades fuertes, como Milley, como Cristina, por ejemplo, en liderazgos con personalidades fuertes, es que las gestiones están ancladas, van pareja a la personal. En realidad, la de Milley da exactamente igual que la personal. Bien. La gestión. Bueno, recién mencionaste el tema de los jóvenes. ¿Vinculado a qué? ¿Eso se pudo medir o se pudo...? No, eso entra ya en un focus group, para que entienda el televidente, ya son entrevistas más acotadas. Bien, pero ¿qué emerge? No, no, a ver, con el tema de la realidad, por ejemplo, uno de los que tienen la positiva más baja a Milley son las mujeres. Los hombres miden 42 Milley y las mujeres 31. Los adultos mayores, o sea, en realidad te da el salmento que está siendo más afectado. Claro. La heladera, porque la mayoría son mujeres, digamos, las que tienen el tema del hogar y demás. Los jóvenes creo que sí afectó en Córdoba el conflicto universitario. Bueno, es una suposición porque no hubo una repregunta. Y el tema de los adultos mayores, evidentemente, por la problemática de la recesión económica que se está viviendo. Y hoy, ¿cuál sería la preocupación mayor? ¿El tema del desempleo? ¿Qué es lo que se percibe? La preocupación mayor es el tema... Porque al principio eran los precios, la inflación, ahora todo eso. No, el tema del desempleo, el tema nos salta una cuestión que nunca nos apareció en un estudio, una pregunta abierta que es el futuro y es transversal, digamos, incógnita el futuro y es transversal. Cuando digo transversal significa que en todos los grupos etarios... Atraviesa todo. Claro, que de pronto que un adulto mayor no tenga perspectiva de futuro es entendible, pero que un joven en el salmiento 16-25 te diga más del 50% lo mismo es preocupante. Bueno, ese es un tema, uno de los tantos que aparecieron. También aparece levemente una caída de la negativa de Cristina en Córdoba, que Cristina en Córdoba siempre tuvo 75-80 negativas, siempre fue totalmente un terreno opuesto a Cristina, y está cayendo la negativa a 60% y esa parte de la negativa está pasando regular. Ella va a quedar con un liderazgo en Córdoba alrededor del 25%. Bien, y ahora asume nuevamente la presidencia del PJ. ¿Qué han podido detectar con respecto a la imagen de Cristina? Lo que me has dicho recién, pero bueno, ha bajado en la parte cualitativa. Y cualitativa, lo que está pasando es que el liderazgo, que inclusive lo elige Milei también, Por supuesto, la elige como opositora. La elige como opositora porque en realidad Cristina va a llegar a nivel nacional, el techo de Cristina va a ser siempre el 30%. Que es provincia. Exacto, provincia. De Buenos Aires. En realidad, lo que no quiere Milei va por terminar de implosionar lo que son los, la UCR, el PRO, la construcción del partido de centro que quiere... Claro, no va a emerger nada en esa tercera línea. Digamos, Chiaretti, Lilita Carrió, los gobernadores, Sáenz y todo el segmento de centro, digamos, la estrategia de ellos es, creo, por lo que van, es implosionarlo y terminar polarizando con Cristina. Bueno, recién mencionaste, ¿no? Implosionar al PRO y el Unión Cívica Radical. Partidos que están ayudando a la gestión, están ayudando en el Congreso, Congreso que en ambas cámaras son minorías. O sea, por supuesto que esa debilidad de imagen me da la sensación que repercute, por ejemplo, en Macri. ¿Lo has medido a Macri? Sí, Macri, sí. Bueno, Macri, sí, con una negativa hace años que en Córdoba... ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. Sí, inclusive ya antes que terminara la presidencia, él ya tenía una negativa en Córdoba, arriba del 40% y hoy termina en 55% la negativa. Bueno, qué increíble, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Porque Córdoba fue la base de su electorado, la base del comienzo del PRO. Por eso, este estudio, que Milei esté midiendo 37 de positiva en Córdoba, no es un dato menor. Hoy me entrevistaron medios de Salta, de varias provincias, y no es un dato menor, porque es el lugar donde él ganó por el 75%. Claro, y aparte muy rápido, pasaron 10 meses. 10 meses. O sea, el ajuste se está sintiendo. Totalmente. Bien, hablamos entonces de Milei, de Cristina, de Macri. ¿Qué pasa con la vicepresidenta? Una vicepresidenta que tiene claramente otra agenda, y me da la sensación que esa otra agenda impacta en la gestión. Sí, es la que mejor mide después de Milei, porque más allá de la caída de la imagen de Milei, la realidad es que la oposición y todos los de la oposición que hemos medido no cruzan el 20, 25%. La que más mide, que tiene cerca del 30% de positiva, es Villarroel. Puede terminar siendo un cisne negro Villarroel. Es decir, yo no creo que hacia el 27 esté dentro del mismo grupo libertario con Milei. 27. Sí, no la visualizo dentro del partido libertario. Bien, bueno, con este panorama me da la sensación de que no hay nuevos opositores. No hay liderazgo. En realidad, la fortaleza de Milei hoy sigue siendo esa. En realidad la oposición, que no existe una oposición fuerte y con un alto liderazgo, salvo el de Cristina, pero con su techo. Salvo el de Cristina. Con su techo. Con toda la polémica judicial, con todo lo que implicó negativamente su candidato, Alberto Fernández. Así es. ¿Aún con todo eso sigue siendo la mejor opositora? Es la mejor opositora. Es la que marca agenda cada vez que tuite algo. Guau. Bueno, impactante el trabajo que venís realizando. Por supuesto hay más elementos para analizar, pero bueno, todo lo que has traído en el día de hoy... Son 780 páginas. Son 780. Bueno, yo arranqué con las primeras. No, no, esa es la que te llegó a vos. Claro, y vi las tortitas, los gráficos. Esas son nueve páginas que les llegó a los medios, pero en realidad son 780. Bueno, yo vi las tortitas, los gráficos, bueno, tuvimos una charla súper interesante. Gracias, gracias por el trabajo y buenas felicitaciones por todo. Gracias, Iberna. Súper amable. Gastón Toro, consultor político y una encuesta reciente presencial realizada entre el 21 y el 29 de octubre con respecto a la percepción de los cordobeses en la provincia de Córdoba sobre estos referentes nacionales. Hay otras mediciones con respecto, por ejemplo, a Kicillof, por ejemplo, a Lirita Carrió, pero bueno, hoy por una cuestión de tiempo quedará para la próxima, Gastón. Cuando quieran. Dale.